Perreo sucio, y ella que salió, buscándose soy alcohol, la chamaquita se operó El combo lo agrandó y ahora quiere con to, to Hoy es noche de mar y alcohol, mañana pa' el bote a quemarse en el sol Tiene alcohol en hielo porque hace calor Hoy es noche de mar y alcohol, mañana pa' el bote a quemarse en el sol Tiene la nota en high, casi perdiendo el control Ella que, ella que, hay que meterle con to, to, goloso a la arena Ella que, ella que, una jefe como yo, no hay problema Si yo no prendo, ella no es cátima, le llega con el humo, se contamina Ella no tiene gatito, dijo que pasó la página Ella quiere pegar, si las amigas, las animas, me dicen al oído, están peleando por la máquina La experta, la disco la revienta, salió perfumadita, fresquecita, dulce menta Saliente barriguita, llegó que perreo hambrienta Pero ella sabe dónde buscar lo que la alimenta Se ve que te encanta, bellaquita, pede fina Tú te manda, no cualquiera te domina Y esa balda está pidiendo gasolina pa' llevarla conmigo Y ella esquina, tú la adivinas Lucia, yo también soy un Lucio Tú quieres party, ya no tienes de vicio Hacemos cardio en la disco o ejercicio Con la mente sucia, hoy salí pa' darte Un perreo sucio Y ella que salió, buscándose soy alcohol La chavaquita se operó Es como ladrando, y ahora quiere con to, to Hoy es noche de mar y alcohol Mañana pa' el bote a quemarse en el sol Tiene alcohol en hielo porque hace calor Hoy es noche de mar y alcohol Mañana pa' el bote a quemarse en el sol Tiene la nota en high, casi perdiendo el control Bellaqueo, bellaqueo Hay que meterle con to, to, golos a la arena Bellaqueo, bellaqueo Una chefe como yo, qué problema Tú me sigues la máquina, vetele bellaco Con verdadero y buena gran puta baby Bellaqueo, bellaqueo La bella negra Baby sin prisa, pero la ajora Y por eso me enamora, más bicha que mora Ey, todo terreno cualquier hora Con to' los tiqui tiqui bora bora Y no crees labia, la sabia, oculto como arabia Usa la psicología pa' irme a la terapia Malas decisiones necesarias, ajá A mí me sigue más la máquina que había viajé Vestida LV, tremenda LVHP Ella es grande liga MLB Los verdaderos, hue puta, tú no juegas Hasta abajo la bebé Pa' el carajo sin la venta, todo bien Hoy es noche de mar y alcohol Mañana pa' el bote a quemarse en el sol Tiene el cor en niebla porque hace calor Hoy es noche de mar y alcohol Mañana pa' el bote a quemarse en el sol Tiene la nota en high, casi perdiendo el control Bellaqueo, bellaqueo Hay que meterle con to' to' golos a la arena Bellaqueo, bellaqueo Una chefe como yo, qué problema Tú sabes, baby Yandel El papá de los coros, de las melodías Esto es eso que ustedes hacen Shhh Uno de los elites No me siguen las manos Sin Marti no hay perreo Pa'l piso, perreando pa'l piso Pa'l piso, perreando pa'l piso Pa'l piso, perreando pa'l piso Piso, perreando pa'l piso Pa'l piso, perreanda pa'l piso